¡Suscríbete! Si juegas conmigo me siento perdido, me siento perdido Yo sé que tú me mientes, tienes una pichadera No coges el celu si por la noche jangueas Tú dices que me amas, eso lo dice cualquiera Tiraste tramos y esta no es la primera Mamacita linda, tú muy bien sabes Para qué mentirme si estamos unidos De nada te vale seguir fingiendo Si lo que tú haces lo estoy sintiendo Mamacita linda, tú muy bien sabes Para qué mentirme si estamos unidos De nada te vale seguir fingiendo Si lo que tú haces lo estoy sintiendo Creas tu sentido el día que lo hicimos, el día que lo hicimos Es algo divino lo que vivimos, lo que vivimos Un sexto sentido, lo que compartimos tú y yo Mentirse es prohibido, mentirse es prohibido, mentirse es prohibido Un sexto sentido, es lo que sentimos tú y yo Si juegas conmigo me siento perdido, me siento perdido Déjame explicarte que este hombre se amanece Cuando vuelas noche tú te desapareces No te hagas la inocente, yo sé que tú me mientes Sé que no soy el único y de eso estoy consciente Tú dices que estás sola y eso es lo que me incomoda Si anoche te vi saliendo a la misma hora Casada del trabajo, no digas que estás sola Que los amigos no se besan en la boca Mamacita linda, tú muy bien sabes Que lo que tú haces está prohibido De nada te vale ocultar lo ocurrido Si lo que tenemos es un sexto sentido Mamacita linda, tú muy bien sabes Que lo que tú haces está prohibido De nada te vale ocultar lo ocurrido Si lo que tenemos es un sexto sentido Creaste un sentido el día que lo hicimos El día que lo hicimos Es algo divino lo que vivimos Lo que vivimos Un sexto sentido Lo que compartimos tú y yo Dos seres unidos Mentirse es prohibido Mentirse es prohibido Un sexto sentido Es lo que sentimos tú y yo Tú juegas conmigo y me siento perdido Y me siento perdido Rafa Robles Rajando la carretera Volumen 2 Díselo, Rafael Cordero El lápiz mágico J-Quest Melo de Galactic Ellos saben ya Dímelo, oh me James el Profe Rafa Robles, baby Rafa Robles, baby Rafa Robles, baby Rafa Robles, baby